Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, como sabéis, estamos en catálogo 11 y finaliza el 11 de agosto. Yo os voy a hablar de las novedades y las ofertas que considero más interesantes. En la página 3 tenemos el Eau de Perfume Divine. Es una fragancia floral maderada. Lleva notas aromáticas de lirio, de fresia, de violeta y la verdad es que el frasco es también muy bonito. El diseño de la botella está inspirado en esos vestidos de alta costura y la verdad es que huele es una fragancia bastante fresca para ser uno de perfume. Tiene precio de lanzamiento de 26,99. Más lanzamientos que tenemos. En la página 5 tenemos la CC Cream de Giordani, que es una crema correctora del color. Lleva un 95% de ingredientes naturales. Es esta de aquí. Lleva Pinot Nordico y Fusion Hidratante que nos van a aportar hidratación a la piel durante 10 horas revitalizándola, iluminándola y lleva además también pigmentos minerales recubiertos que lo que va a hacer va a ser igualar el tono de la piel, corregir el aspecto de las rojeces y además reducir la aparición de las manchas. Este tono que tengo aquí es el tono Medium y a ver si consigo sacar un poquito del sobrecito que tengo del tono Light. Mirad, este es el tono Light que tira como masa rosa y este como masa marroncito. La gracia es que tiene una textura súper ligera, tiene una cobertura media, te deja la piel muy lisa, es decir, te deja un aspecto muy liso en la piel y la verdad es que me ha gustado bastante. Quizás para mí para el verano un pelín clarilla pero nada que no se pueda resolver con unos polvos de sol o con unas perlas de color. La podéis comprar por 19,99. Luego tenemos en la página 7 las barras de labios de Power Sign de la línea de One que tiene un acabado brillante intenso gracias a las perlas ultra ultra reflectantes que pues bueno nos van a dar ese brillo perlado. Yo llevo hoy puesto el Sparkling Berry que es este. La verdad es que es muy bonito este color. Lleva el complejo Lift Comfort que pues nos va a ayudar a nutrir, a hidratar y a reconfortar los labios así que vamos a aprovechar que vienen a 5,99 y ahora que ya nos podemos quitar un poquito la mascarilla pues vamos a aprovechar y comprar alguno. Más cositas que os cuento. Mirad, en la página 9 tenéis el reloj púrpura que podéis comprar por 21,99 haciendo 20 euros de compra. Yo lo tengo aquí ya viene en esta cajita que yo ya lo he sacado lleva el mecanismo Seiko la pulsera semi elástica trenzada y la verdad es que queda muy bonito puesto lo he estado probando antes y queda muy bonito son existencias limitadas así que ya sabéis que si lo queréis tenéis que apresuraros a la hora de pedir Más cosas en la página 42 a 45 tenéis la línea Pure Skin esta línea es para adolescentes y bueno pues es una línea que ya hemos tenido antes ya teníamos y que se ha reformulado se ha añadido el complejo calmante de albahaca té verde y pantenol que lo que nos va a ayudar es a calmar la piel de las imperfecciones con imperfecciones y luego además toda la línea lleva ácido salicílico que nos va a ayudar a purificar y a desostruir los poros de la piel yo tengo aquí la limpiadora y el tónico pero también tenemos el exfoliante la crema matificante el gel SOS para las imperfecciones y también tenemos las mascarillas que las mascarillas las tenemos en las dos páginas siguientes que es la de pilof y la de arcilla la de pilof que la tengo aquí lleva el ácido salicílico lleva extracto de piña que esfolia la piel y reduce la aparición de las imperfecciones y además lleva el carbón vegetal que lo que hace es absorber la grasa y bueno también eliminar esas impurezas de la piel la mascarilla pilof se aplica durante 20 30 minutos y después se levanta así se quita la mascarilla de arcilla lo que se hace es aplicar dejar actuar 5 minutos y después se aclara con agua templada una oferta en la que os quiero hablar y que no viene en catálogo está solamente online ya os la he pasado por whatsapp pero bueno no quería dejar de hablaros de ella es la crema facial de día y noche efecto glow tiene una triple acción que potencia pues bueno la hidratación al instante mantiene la humedad hasta 24 horas deja la piel suave tersa iluminada lleva además vitamina B3 para la vitamina B3 que es iluminadora que protege la piel de la hiperpigmentación de la aparición de manchas y además de unificarla y unificar el tono de la piel tiene vitamina E que bueno lo que hace es contrarrestar el estrés oxidativo de la luz solar y de la contaminación la tenéis por 9,99 y como os digo ya os he pasado la oferta por whatsapp es una textura muy ligera yo la la utilicé anoche y la verdad es que se queda la piel súper tersa súper suave súper iluminada mirad la verdad es que me ha encantado que ahora para el verano pues me gustan esas texturas más ligeritas en las cremas no es anti envejecimiento pero es una crema que podemos utilizar más cosas de las que os hablo mirad en la página 17 tenemos también la crema el fluido de alta protección de no veis de factor 50 a mí esta me encanta lleva tecnología polut protet para minimizar el impacto negativo de los agresores ambientales es ligera lleva como os digo un factor de protección 50 es esta y bueno pues lleva filtros UV de amplio espectro para ayudar a prevenir el tono desigual de la piel las manchas también os enseño que es una textura muy ligera se absorbe muy rápidamente me he echado mucha pero mirad que bien y bueno la podéis comprar por 16 con 99 otra oferta que no debéis dejar de escapar la tenéis en la página 25 es la CC Clean del pelo esta lleva fitonutriente que nutre el cabello desde el interior repara los daños del cabello lo hidrata te ayuda con el desenredado con el encrespamiento el pelo lo tienes más luminoso más brillante te protege del color del calor te protege también el color del pelo la verdad es que es una maravilla de producto y lo puedes utilizar en seco o en mojado más cosas de las que os hablo las sombras de ojos bueno yo soy una apasionada de estas sombras las tenéis en la página 31 ya sabéis que yo cuando salen estas sombras siempre os hablo de ellas porque me encantan son de larga duración fórmulas cremosas resistentes al agua de fácil aplicación y bueno os voy a enseñar los tonos que tengo que aunque ya os los he enseñado en alguna ocasión ese es el Cali Pink este es el Cool Sun este es el Cool el Cool Silver este es el Laser Bronze el azul y el Mau de Lava yo llevo hoy puesto el el Cool Sun el azul y el Mau de Lava que llevo delineado el ojo con el Mau de Lava mirad la verdad es que son tonos muy muy bonitos me encantan y vienen a 6,99 así que aprovechad porque os van a encantar tanto como a mí otra oferta que tenemos en la página 123 y que también es una una de mis ofertas favoritas uno de los productos favoritos la crema de leche y miel es esta es una maravilla es de 250 es una crema que hidrata intensamente con extracto de leche y miel de origen ecológico deja la piel muy suave muy hidratada y lo que más me gusta es que no te deja la piel pegajosa y ya por último en las páginas 127 que tenéis las dos cremas universales la de arándano y la de granada ya sabéis que lleva cera de abeja vitamina E y que sirve para muchas cosas hidratación para las irritaciones la deshidratación de los labios para golpes rozaduras picaduras escoceduras en fin esta crema no debe faltar ni en la mesita ni en el baño ni en el bolso así es que nada espero viene a 4,99 por cierto y nada espero que te haya gustado y nada estamos en contacto chao con la deshidratación con la deshidratación Gracias.